¿Qué tal amigos? Mi nombre es Rafael Rodríguez y estamos aquí de Marvelitas Now. Estamos a punto de dar inicio a la conferencia de prensa de la primera Comic Con Lima que va a pasar este año, en julio, en nuestro país. Estamos muy emocionados. Estamos aquí para darle todas las novedades que trae este gran evento. Así que no se pierdan, síganos en nuestras páginas para que como siempre Marvelitas Now les traiga todas las novedades. Estamos aquí con los dos productores de este gran evento que promete bastante, el señor Fernando y el señor Pierre, que van a contar un poco acerca de lo que promete este año el primer Comic Con Lima. Un evento que se ha enseñado mucho por estos lugares, que nuestros vecinos lo tienen y lo disfrutan bastante y por fin llegan a nuestra tierra. Señor Fernando, ¿qué nos puede contar acerca de este evento? Bueno, como te mencionaba en la rueda de prensa, es un esfuerzo enorme, estamos trayendo los carros de Batman, traemos dos, la moto de Batman, el carro de Jurassic Park, viene con un dinosaurio, traemos el DeLorean, de Volver al futuro. Son réplicas exactas de los carros. El carro que tú acabas de ver se va a quedar en Lima un mes entero, un mes entero, ese carro circula, prende, es un funcionario totalmente. Vamos a darle una vuelta entonces. Así es, aquí Pierre va a ser el hombre encariado de no saber manejar ese carro. Traemos aquí cada primer nivel. Creemos que el esfuerzo que nos ha tomado ocho meses no ha sido un evento que lo calculamos a todos los meses. Esto ha sido ocho meses de organización, de cómo hacerlo, buscar el lugar correcto, apuntar a artistas que valgan la pena, por encontrar un precio accesible al público. Entonces, esto es el inicio. Estamos en conteo regresivo. Hoy empieza el conteo regresivo al primer Comic Con de Lima, que te va a dar detalles, Pierre, de todo lo que va a haber. Pierre, ¿qué nos puede contar? ¿Qué promete este evento? Que es algo que no hemos vivido los pernos que ha vivido. ¿Qué nos puede contar? Bueno, tenemos diferentes atracciones que apartando adelantó un poco. Tenemos artistas de divertido y también que salgan de Comic Con de Lima. Tenemos a Brianna Hilderrand, que va a estar de Madrina en el Comic Con del Días Pueblo de 19. Tenemos artistas de The Power Rangers. Tenemos también a Ray Park, que lo hemos anunciado hoy día. Que lo puede ver ahorita en el cine, tan solo, ¿no? Es difícil, como mismo meto Fernando en la conferencia, conseguir artistas actuales en el primer nivel. Conseguir a Brianna, conseguir a Ray Park, conseguir a uno más que ya no le hemos anunciado, que es sorpresa. Sí, que es sorpresa. Es difícil con la vigencia que tienen. Por ejemplo, a varios de los artistas que estamos hablando, se les llevan a el Comic Con San Diego. Y es la misma fecha. Entonces, claro, es difícil tenerlos, pero lo que hemos anunciado es porque ya están totalmente confirmados. Y tenemos cosplayers nacionales e internacionales que en el Comic Con. Tenemos un pequeño mundo de Star Wars, donde habrán 74 personajes de Star Wars, que son participantes de la Legión 501, que vienen de 5 países distintos de mundo, especialmente para el Comic Con. Nada. Y más allá, puntualmente, las atracciones que tenemos, yo creo que lo que tenemos en el Comic Con Lima es una oportunidad para que la familia disfrute el mundo. Cada vez creo que tenemos menos lugares y menos momentos en que nosotros podemos seguir en nuestra casa con nuestros hijos. A un lugar seguro, a divertirnos y a compartir cosas en común. Eso creo yo que es lo principal que aporta el Comic Con al éxito. Correcto. Que venga toda la familia a divertirse. Y papá se va a divertir descubriendo el auto de Volver al Futuro, que es la película que vimos en nuestra adolescencia. Nuestro hijo va a reconocer al trono de Game of Thrones, que también lo vamos a tener. Entonces, es una oportunidad para pasar un rato agradable, que tenemos un lugar seguro y con innumerables atracciones y cosas de divertimiento como ya les hemos comentado. Para finalizar, hemos visto que abarcamos temas como los cómics, películas, que hablamos un poco acerca del artista como dibujante de cómics. ¿Vamos también abarcar ese espacio dentro de la Comic Con Lima? Sí, tenemos a Juan Figuera de Argentina y tenemos al señor Fernández, también de Argentina. Uno de ellos es hecho famoso por hacer dibujos de Spiderman. Y el otro, el señor Fernández, saludo la fama y nuestra popularidad, porque es el principal demostrador de Dampanes. Correcto. Que se haga Lima, especialmente para la Comic Con. Gracias, Jhonor, les agradezco muchas oportunidades. Nada, encantadora. Decir a la Comic Con es la primicia de la Comic Con de San Diego. Es una cosa genial. Vamos a vivirla antes que ellos. Y pues, para despedirnos, me diré que vos querés invitar a la gente de Marbelitas Now a que estén las escuelas con gente que nos siguen fácilmente en todo el Perú para que participen de esta noche. Así es, Marbelitas Now, amigos de Marbelitas Now, es una oportunidad única, creemos, para Lima de tener un espectáculo, perdón, un evento como el Convivo Lima que se va a desarrollar del 19 al 22 de julio aquí en el Centro Exposiciones de Jockey. Y las entradas ya están a la venta de Teleticket. Vayan a Teleticket y compren su entrada porque es capacidad limitada. So fly, all the bitches love me because I'm so fly, so fly, so fly.